...de nuestro presidente Manuel Jiménez y el director técnico José Manuel de la Torre. Vamos a iniciar con las palabras de nuestro presidente, por favor. Hola, buenas noches a todos. Antes que nada quiero saludar a nuestra noble afición, que está aquí pendiente de esta rueda de prensa y bueno, a todos los medios de comunicación. Me da muchísimo gusto presentar a un jugador que ha vestido nuestra camiseta. En esta historia de este equipo que justamente este año cumple 80 años, pues él es parte de la época dorada, ya que participó en un campeonato de nuestra institución. Como jugador, ustedes saben, pues ha sido brillante no solo a nivel nacional, sino también internacional y bueno, como director técnico, bueno, también tiene muchos logros. Seguramente ese ADN, ese amor que tiene por Puebla, porque también tiene raíces por acá, sin duda va a ser que dé su mejor esfuerzo y va a escribir la historia del equipo con letras de oro, en compañía de su cuerpo técnico y por supuesto de los jugadores. Nuestro papel como directiva es darle las condiciones para que él, como lo hizo cuando fue jugador, dé su mejor rendimiento y estoy muy seguro que así será, vuelvo a repetir, en beneficio de nuestra institución. Enhorabuena y bienvenido, José Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Pues adelante con las primeras palabras de nuestro director técnico, José Manuel de la Torre. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Quiero agradecer la invitación que me hicieron para poder participar con este grandioso equipo. La verdad que siempre uno sueña con tener logros y sobre todo logros con los equipos en los cuales uno ha participado. Me refiero ahora como entrenador. Tengo inmejorables recuerdos de aquí de Puebla, del título que tuvimos aquí cuando éramos jóvenes, con un extraordinario plantel, excelsos compañeros, amigos y sobre todo la gratitud de la gente aquí en Puebla. La verdad, mis raíces, como comentó nuestro presidente, y tengo muchas amistades acá. Y eso también me compromete a dar lo mejor de mí, de nuestro cuerpo técnico, para poder hacer, retomar el camino que debe tener Puebla. Estoy muy contento, la verdad emocionado, y estoy seguro que vamos a tener un buen proyecto, porque la intención de todos aquí es eso. Ya tienen tiempo trabajándolo, y bueno, al final pudimos llegar a un acuerdo para poder estar con ustedes y poder hacer un buen proyecto, y retornarle a nuestro equipo aquí en Puebla. Muchas gracias, profe. Pues vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, levantamos mano, mencionamos nombre y medio. Adelante, Ricardo, por favor. Gracias, profesor. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, compañeros. Checo, ¿qué significa? Durante mucho tiempo este club ha dicho y ha preguntado que buscan una ADN, una identidad Puebla, y todo lo demás. Tú, como ya has dicho, fuiste jugador campeón con este equipo. ¿Qué representa para ti ser parte de esa identidad que este club jugaba? Y traigo, ¿qué más allá con el club? Te digo, ¿cómo notas que vistió la tarta? Precisamente es algo de lo que me motivó mucho el poder estar aquí. Desde el principio, cuando tuvimos las pláticas, fue emocionante. Sé que el torneo anterior no fue tan bueno y que eso compromete mucho las circunstancias, pero parte del poder estar aquí es eso, retomar un buen camino. Hay gente muy capaz, institución, que está poniendo todo lo que está de su parte para poder hacer un buen proyecto. Y el que me hayan escogido a mí, primero me ignifica, segundo me compromete mucho. Y también lo veo como un gran reto de poder hacerlo, de poderlo lograr, y que toda la gente que esté participando, estemos en coordinación para poderlo hacer. Gracias, Ricardo. Adelante, Tony. Chepo, buenas noches. Antonio Bascal, de SICOM. Primero, preguntarte, ¿cómo va a estar integrado tu cuerpo técnico? Y aunque ya lo has comentado un poco, estas razones por llegar a Puebla, ¿qué termina también convenciéndote después de este torneo, que es el peor torneo corto en la historia del equipo? Mira, lo que me convence principalmente es Puebla, el proyecto que jugué aquí, estoy identificado con la gente de Puebla, tengo raíces aquí en Puebla, viví muy bien aquí en Puebla, de las primeras personas que conocí fue al presidente. Y eso también se junta, se envuelve todo para emocionarte, para de veras tratar de llevar a cabo un proyecto donde normalmente estaba Puebla, liderando, tratando de buscar campeonatos, siendo protagonista de los torneos. Entonces, eso me motiva mucho, me agrada mucho. Y con respecto a lo de mi cuerpo técnico, tengo a Carlos García, que es preparador físico, que ya tengo tiempo trabajando con él y que ha trabajado también con otros técnicos que les ha ido muy bien. Estuvo conmigo en selecciones. Tengo a Edgar Dueñas como un auxiliar y a Sergio de la Torre, que también es alguien que lo he ido preparando para que me acompañe, también me haga rejuvenecer un poco en mis ideas. Gracias, Toño. Adelante, Alex. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, Alejandro, para Tebra Azteca. Bueno, luego de cuatro años, regresas a los banquillos en la Liga MX, a un equipo que necesita de alguna manera volver a ser protagonista, volver a generar grandes expectativas en la Liga MX. ¿Cómo va a ser ese Puebla? ¿Cómo se va a identificar ese Puebla del Chepo de la Torre? Y también, si me permites, otra, Chepo, por ahí también se dio algo especial en este torneo, que fue, en la Liga ya no vimos un solo DT mexicano. ¿Esto qué te dice a ti también? Bueno, eso ha sido producto de... También hay mayoría de extranjeros y eso, bueno, con lógica puede ser así, ¿no? Por ejemplo, porcentaje y también hay que estar en equipos importantes con mucho potencial, tanto deportivo como económico. Pero bueno, nosotros vamos a buscar tener un equipo, primero analizándolo con la directiva, ¿qué será lo mejor? ¿Quiénes estarán en los planes? ¿Quiénes no? ¿Quiénes podremos traer para poder tener un equipo competitivo? Bueno, Puebla siempre se ha mostrado como un equipo complicado. Venir a Puebla siempre era muy difícil sacar un buen resultado. Y eso es lo que buscamos, que Puebla haga valer su localidad, que sea un equipo punzante, muy agresivo en la forma de ir por la pelota. Dicen que un equipo es tan ofensivo como es tan agresivo en la recuperación de la pelota. Y vamos a buscar ser un equipo de ese tamaño, que sea muy equilibrado, que sepa defenderse muy bien para poder atacar mejor todavía. Gracias. Hola, aquí, Chepo. Bienvenido, Puebla, la Lava de Esparasport 21. Preguntarte si fue fácil o difícil, qué tan complicado fue el sí a la directiva de Puebla y regresar aquí donde fuiste campeón. Y pues preguntarte también cuál es el objetivo de este equipo de cara a la apertura, que también tiene la NXCOP. Y pues yo creo que tratar de tapar ese mal torneo que tuvieron la temporada pasada. Gracias. El sí no fue complicado, al contrario. Siempre fue un sí, un sí, un sí. Porque lo demás era en la parte de ganas de venir, de coincidir con la propuesta deportiva, con muchas cosas, es un sí siempre. Lo demás se da por sí solo. Eso llega por consecuencia, el poderse tener la misma cuestión. Lo económico pasa siempre a segundo término. El proyecto deportivo es lo principal. Gracias. Adelante, Leo, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Adelante, Leo, se te conoce como un técnico exigente. ¿Cuál sería esa exigencia en cuanto a a los jugadores, un plan de trabajo, y en cuanto a un plato, pues que no se desprenden un equipo para algún cual que sobresale en el próximo momento? ¿Cuál es la exigencia para formar un equipo de...? No, desde luego que en este rubro es lo principal, ¿no? Los que están en el campo son los jugadores y buscaremos conjuntamente tratar dentro de las posibilidades que se tenga y del mejor esfuerzo que se pueda hacer, tener el mejor plantel posible. Con buenos jugadores siempre tendrás mejores posibilidades, de tener logros, ¿no? Entonces, por ahí vamos a empezar. Gracias. Buenas noches, Ricardo Arrín, de Canal 6. Me refiero a tu trayectoria, la mayoría de una gente que es un técnico amicioso, ¿no? Y que, obviamente, los títulos van en función también de la gente que tiene cualquier grupo de jugadores. Entonces, ¿cómo hacerle para renunciar a esta brecha que se ha planteado en los últimos torneos, ¿no? Con algunos equipos que a lo mejor tienen más nóminas que tienen más plantillas y que, pues, literalmente son los que están teniendo bastante venta a la plantilla? Es normal que los que tienen más potencial económico puedan formar o puedan adquirir mejores jugadores, ¿no? Pero no siempre los que tienen mejores jugadores hacen un mejor equipo. aquí hubo una frase muy, muy importante. Somos muchos, muchos más que once y es así. Y nosotros es lo que vamos a hacer porque tenemos que tener una empatía con nuestra afición que venga y que la misma afición haga sentir al rival también, la afición también juega. Pero creo que principalmente el jugador tiene que tener una gran ambición, tiene que tener muy claras sus condiciones, su rol y conjuntamente ordenados podremos tener un buen proyecto, podemos tener un buen equipo que compita y que pueda tener logros. Profe, ¿qué tal? Buenas noches, Manolo Rodríguez, bienvenido a Puebla antes que nada en esta segunda etapa ahora como jugador, como entrenador, mejor dicho. Profe, está en una silla muy caliente porque el torno pasado fueron tres técnicos ahí, Carevic, Vikingo Aristilleta, el caso de Profe Carvajal, ¿cómo va a ser el trabajo también con los jóvenes? El Puebla en la categoría inferior calificó a Liguilla, hizo un buen papel, ¿cómo va a ser el trabajo con los demás entrenadores? ¿Ha tenido la oportunidad apenas en estos días, en estas horas de aterrizaje, el poder entablar conversación con el demás cuerpo técnico? Mira, estamos llegando a la ciudad, estamos acomodando, ya tendremos tiempo para poder analizar todo ese tema, por supuesto, toda la vida he escuchado frases muy importantes y una es solamente hay buenos y malos jugadores, no tienen edades ni nacionalidades, el que está en condiciones y está rindiendo estará en la cancha, así es como lo he visto yo, así es como lo han enseñado y así es como compito para poder tener logros, buscaremos tener el mejor análisis para poder tener a los mejores 11 siempre dentro del campo y hacérselo ver que la competencia interna es lo que hace crecer a un grupo para poder competir también contra los rivales. Gracias, Manolo. Katia, adelante. Katia, aquí, adelante. ¿Quién me? Aquí. Perdón. Perdón. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Justamente me va a tocar un punto bastante importante. La misión era alguien que se guía de un buen momento capaz de que lo llevamos bastante demasiado como la parte de que usted llegaba un control al conocer de la noticia y los muebles que le iba a llegar y la misión parece una sorpresa y la misión parece una sorpresa. ¿Cómo que lo llevamos todo lo que indica esta parte? En primera instancia en frente a la cual se le piensa que para la misión es un agradecible hacia el punto de esa parte de los jugadores que tienen bien y que les envía que todavía es la parte inquietante que tiene y la misión también es parte de eso. Sí, la verdad que muy agradecido por 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 esas opiniones que vierte la la afición pero también eso crea un gran compromiso que aceptamos y que venimos muy contentos de la verdad que ilusionados y bueno todo lo que con respecto al plantel pues iremos conociéndolos poco a poco los hemos visto a veces en televisión todo lo hemos hecho análisis pero hasta que no estás con ellos los conoces trabajas con ellos te das cuenta hasta dónde te pueden dar y qué es lo que realmente necesitas para el equipo para reforzar esos espacios donde a lo mejor estamos más débiles y que son necesarios y bueno también con los jóvenes están las puertas abiertas como les digo la competencia es para todos y entre nosotros tenemos que buscar al mejor jugador para en el once compitamos contra el rival gracias katia adelante luis ángel buenas noches profesor semanual de la torre luis ángel díaz para los creadictos mx dos cosas rápido cuando mencionaba su cuerpo bueno quienes lo van a acompañar en este viaje de regreso en el pueblo mencionaba la parte de rejuvenecimiento una de las preguntas que yo le haría es que ha hecho usted en estos últimos dos años precisamente con tantos cambios que han habido a la liga los jugadores que llegan como ha trabajado el chepo de la torre en esa parte y otra pregunta y respecto a la afición pues si bien es cierto su llegada alegra toda la afición poblana pues me imagino que esperarán muchos resultados usted esperaría cierta hostilidad en redes sociales o algo así si de repente en league's cup que es el primer torneo que se tiene no va a haber esta no empiezan con el pie derecho como si se puede llamar así mira voy a contestar primero la segunda para para empezar siempre hay que buscar uno prepararse lo mejor posible ¿no? por supuesto que estamos en riesgo de tener buenos malos resultados eso siempre es así la competencia por eso cuanto es posible el tratar con el grupo de trabajo con la directiva de encontrar el mejor plantel posible y trabajar empezar a descifrar todo para prepararnos contra esta liga por supuesto que no es fácil tendremos a Tigres y a Miami imagínate entonces el reto no es tan fácil pero bueno la preparación que tendremos al principio trataremos de hacerlo lo mejor posible luego yo siempre he sido una persona que he invertido mucho en mi carrera observando invirtiéndole me refiero en viajar en conocer en ver nueva tecnología nuevas cosas que se estén haciendo el fútbol sigue siendo el mismo en la forma de trabajar puede cambiar algunos detalles y lo que sí he hecho es observar mucho a la gente joven a la gente que se ha venido preparando que conocí y a otros muchos que he estado cerca de ellos algunos que me han pedido ayuda otros que que desde lejos he estado observando y a lo mejor con los comentarios juntándonos platicando observando analizando muchas cosas pues ya se hay que hacer también porque los jóvenes traen ideas nuevas traen cosas más revolucionarias aunque el fútbol sigue siendo el mismo la forma como lo queramos interpretar y lo podamos transmitir eso también es muy importante la pregunta para Manuel Jiménez Manuel hace ratito decías que la directiva también estaba comprometida para facilitarle las cosas a José Manuel de la Torre en ese sentido Manuel me gustaría que explicaras un poco ese compromiso a qué se compromete la directiva del Puebla con José Manuel de la Torre y finalmente con la afición de Puebla bueno como tú sabrás el compromiso de esta directiva siempre ha sido crear las condiciones necesarias para que se desarrollen todas las categorías desde las categorías menores hasta el equipo mayor sin duda lo que sigue de hoy en adelante es tener una buena comunicación con el cuerpo técnico como lo dijo el profe detectando esas necesidades que ya irá viendo a lo largo de los entrenamientos y la evaluación de todos y cada uno de los jugadores de la institución gracias Toño la última aquí adelante por favor muy buenas noches bienvenido y soy Rosy Bonilla de Diario Cambio preguntarle sobre qué fue el motivo para integrarse a este proyecto y también preguntarle a Manuel Jiménez cuál fue ese motivo para elegirlo porque hubo también rumores en redes sociales de diferentes nombres y también sabemos que pues está la reestructuración dentro del equipo mi pregunta es cuántos fichajes pretende solicitar y en qué posición y pues cuáles serán los perfiles que estarán buscando gracias bueno creo que el venir a Puebla primero la ciudad bastante bonita ya la conocía pero bueno se ha desarrollado increíblemente porque hay muchos muchos otros lugares que no conocía pero toda la relación que tengo acá en Puebla es muy grato lo que es Puebla como plaza de fútbol plaza muy complicada por todas las circunstancias por su afición el cariño que le tengo a todo esto a la gente a mi participación cuando estuve acá todo esto me hace sentirme en casa y por supuesto que el compromiso para poder revertir estas circunstancias con Puebla también es bastante importante bastante agradable y son de los motivos por los cuales también me incliné venir a Puebla después de la invitación que tuve listo pues muchísimas gracias a todos por esta conferencia de prensa gracias profe bienvenido gracias presidente gracias a la gente en redes sociales saludos y pues listo gracias a todos